Bueno, continuamos con la siguiente sesión Ah, cierto, me estaba olvidando ¿La lección la tomamos el día viernes o la tomamos el día martes? ¿Cuándo desean que quede la lección? ¿Para este viernes o para el día martes? A ver, señor presidente de curso ¿Las acciones? Creo que los exámenes están la semana que viene, me parece Empezamos exámenes, así es Entonces yo creo que si usted o sea, no sé, pues ¿cuándo también tendremos el examen? No tengo el horario tampoco El día miércoles El día miércoles tenemos exámenes Eso les pregunto, ¿les tomo el día viernes o les tomo el día el día martes? Para mí El viernes El viernes Para que para no estar ahí tan saturados con las otras materias también Entonces les tomamos el día viernes Sí, yo pensé No sé qué El día viernes Ya por ahí Fátima menciona el día viernes ¿No? Creo que Melanie también había mencionado que quería la lección el día viernes Entonces Entonces ¿En qué condición llegan? Definan, aprovechen ahorita el tiempo porque vamos a ver eso El día viernes me parece más acercado a la economía Entonces la lección que es el día viernes Si debe también que es el día viernes Entonces Entonces la lección va a ser para este día viernes La lección obviamente va a ser toda la materia ¿No? Va a ser ya todo el componente de Va a ser una lección parecida al examen Va a haber un ejercicio de de lo que hemos estudiado ya con de economía abierta y van a haber preguntas teóricas Cada pregunta teórica en cada asignación va a tener un peso de 0.5 Entonces van a haber tanto ítems y literales como correspondan a cada a la puntuación de del examen ¿No? Recuerden que son dos evaluaciones una teórica y una práctica ¿No? Y al tiempo 60 minutos para el ejercicio 60 minutos es mucho ¿Cuánto les di la vez pasada? 40 creo que les di ¿No? 30 Una hora ¿30 les di? La vez pasada nos dio 30 pero no no alcanzamos Ya les voy a dar les voy a dar esta vez 45 minutos para que hagan el ejercicio y les voy a dar 15 minutos para que hagan la práctica en total una hora van a tener para hacer toda la evaluación ¿No? la parte teórica 15 minutos y la parte práctica 45 minutos ¿No? Recuerden que te hace Dígame Podría dar más tiempo para la práctica Para la práctica 45 minutos Más O sea más tiempo porque la vez pasada dio 70 pero ahí salía que eran solamente 40 minutos entonces no sé porque a mí solamente no salían 40 minutos Porque en total es estudiando una hora para que hagan toda la evaluación Y prácticamente si se pone a ver el el ejercicio la parte práctica tiene un tiempo o sea un peso del 50% es decir un punto un punto sobre el total No no sé si nos puede ayudar con un poco más de tiempo porque igual en este caso no solamente son un punto que usted nos pide en el ejercicio me imagino que han de ser muchas cosas que vamos a hallar entonces para contabilizar y etc No sé si nos puede ayudar si está dentro de sus posibilidades que usted considera que más tiempo no es lo necesario bueno está bien Ya vamos a veamos hagamos lo siguiente para la lección va a ser 45 minutos y en función del resultado de la evaluación de la lección lo ajustamos para el examen ¿Ya? Hagamos así Ok 45 minutos solo práctico práctico y 15 minutos la parte teórica Ok Son 10 preguntas 10 preguntas Ok Ok Tienen prácticamente minuto y medio para cada para cada pregunta ¿Ya? Entonces continuamos con la sesión ya se normalizaron las asistencias ya no he visto nadie que se informe Entonces voy a tomar asistencia Eh Vamos La atención a la lista Melanie a ver Melanie Álvarez Presente Jaime Álvarez Presente Anderson Astudillo Steven Briones Presente Diana Cali Carranza Carranza Estuve en la hora anterior ¿Ande? Sí Estuve en la clase anterior en la hora anterior ¿Por qué no le dijo presente? ¿Qué le pasó? Porque no la he escuchado Ya no me escuchaba Le voy a poner como atrás Alex Cepeda Presente Irina Chávez Presente Vanessa Consuegra Presente Marlon Conza Presente Desire Desiderio Presente Paola Estutiñán Presente Elke Falconi Presente María Gutiérrez Presente Nayeli José Presente Desire Isabel Isabel Ariategui Presente Alison Lema Presente Luana Maiza Presente Luis Mejía Presente Jordan Molina Presente María Muñoz María Muñoz Presente Abram Parrales Presente Ámbar Ramírez Presente Amba Ramírez Ámbar Ramírez Presente, presente Luis Reyes Presente Fergie Robles Presente John Rodríguez Presente Tine Cruz Presente Karen Tiñe Presente Mariela Vargas Presente Fátima Almeida Presente Y Olga Vialba Presente ¿Alguien más? Ya estamos todos Entonces ya terminábamos de ver nosotros Lo que eran los determinantes que afectan a la demanda agregada, las distintas políticas macroeconómicas. Ahora vamos a ver O vamos a continuar estudiando lo que es la oferta agregada. Ya estudiamos los componentes de la demanda agregada. Vimos que no más afecta a la demanda agregada, cuáles son los efectos que se plantean en la demanda agregada. Ahora vamos a estudiar la oferta agregada y su determinante y vamos a ver qué sucede con la demanda, con la oferta, perdón, con la oferta agregada en el corto plazo y en el largo plazo. Vamos a ver aquí que van a aparecer dos posturas o dos pensamientos de la economía que uno es propuesto por Maynard Keynes y otro es propuesto por los economistas clásicos, ¿no? De que posturas que se producen frente a la oferta. El objetivo de esta unidad es determinar las variables internas y externas que influyen en la producción tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Entonces, la oferta agregada, ¿qué teníamos que es la oferta agregada? A ver, alguien que me ayude con la lectura, por favor. Alguien que me ayude con la lectura. Oferta agregada. Describe para cada nivel de precios dado el monto de producción que las empresas están dispuestas a ofrecer. La curva de la oferta agregada describe el mecanismo de ajuste de precios de la economía. En el corto plazo, la curva de la oferta agregada es horizontal. En el largo plazo, la curva de la oferta agregada es vertical. En el mediano plazo, la pendiente es positiva porque las empresas están dispuestas a abastecer más producción a mayor precio. Bueno, listo. Entonces, esto es un compendio de lo que encontramos de la oferta agregada. Deseen cuenta que aquí se están dando dos escenarios, ¿no? Corto plazo y largo plazo. Primero, sabemos que la oferta agregada lo que va a determinar es los niveles de precios que se van a ofertar en función de la capacidad productiva que tienen las empresas. A nivel agregado dentro de la economía. Recuerden que siempre cuando estamos hablando en términos económicos, en términos macroeconómicos, nos referimos a niveles agregados. Esto, obviamente, va a describir el ajuste de los precios que se da en la economía, en la oferta. Entonces, una escalada de los precios se ve reflejada en la oferta agregada. Si las empresas ven que las cosas están poniéndose... Hay mayor cantidad de demanda, entonces, obviamente, van a querer producir más. Y el costo de producción adicional va a incrementar. Las empresas tienen algo que se conoce como economías en escalas. Estas economías en escalas no significan nada más que tienen una capacidad máxima de producción. Si superan esa capacidad máxima de producción, tendrán que renovar su planta productiva, incrementar costos, y eso va a hacer que los costos unitarios sufran un incremento, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales aumenta la cantidad ofertada, aumentan los precios. Que ofertan las empresas. Por ejemplo, un empresario que tenga 100 vacas, y las 100 vacas le proveen mil litros de leche. Si la cantidad de demanda les cubre los mil litros de leche, va a estar contento, porque vende todo. Pero si de un momento a otro la demanda se incrementa, la gente tiene más precios, más dinero para comprar más leche, entonces ya no le van a demandar mil litros de leche, sino dos mil litros de leche. Y dicen, no, pues yo no tengo suficientes vacas, mis vacas no pueden producir más que mil litros de leche. Entonces lo que dice, bueno, si tú quieres comprar la leche, te va a costar más. O para poder comprar más vacas y poder te dar más leche. Y eso me va a involucrar mantener a la vaca, me va a involucrar a mantener más costos. Aumentar el lugar de pasta para comer a las vacas. Entonces, todos esos factores se relacionan con la oferta agregada. Entonces vamos a tener que en el largo plazo la función va a ser diferente a lo que es en el corto plazo. En el corto plazo vamos a tener una función muy horizontal, que significa horizontal de que los precios simplemente van a estar congelados. Que no van a haberse afectado la estructura de los precios. Mientras que el corto plazo, mientras más corto sea, más horizontal será. Mientras más extenso sea el corto plazo, o sea, estamos hablando de días, semanas, meses, puede ser. Entonces, el corto plazo va a ser completamente horizontal cuando estamos hablando de días. Cuando estamos hablando ya de semanas, meses, de acuerdo al comportamiento de la demanda, se va a ir cambiando su grado de inclinación. En cambio, en el largo plazo va a ser completamente vertical. ¿Qué significa eso? Que los precios van a ir incrementando hasta el infinito. Ustedes pueden ver, si analizan en historia de la economía ecuatoriana, nos basamos en el costo de un almuerzo. Desde que estamos en Sucres, yo me recuerdo tanto que en Sucres, cuando era estudiante de escuela, yo compraba un almuerzo en 70 Sucres, me acuerdo que eran, 70 Sucres. Después, llegó un momento a valer 25.000 Sucres un almuerzo. Ya cuando yo ya estaba en la edad de colegio, ya estaba para ingresar a la universidad, un almuerzo costaba 25.000. Costaba un dólar, 25.000. 25.000 Sucres un almuerzo. Después, ya ahorita estamos a 3 dólares. Si lo sacamos a tipo de cambio, sé que sigue siendo 25.000 Sucres un dólar. Entonces, nosotros estaríamos diciendo que los almuerzos sean triplicados. Estamos hablando de que un almuerzo en Sucres está costando 75.000 Sucres, de lo que normalmente, yo me acuerdo que compraba en 70 Sucres el almuerzo. Y eso, si vamos más atrás en el tiempo, los almuerzos están hasta en valores de reales. Un real, dos real por un almuerzo. Entonces, eso es lo que menciona que en el largo plazo, la función de oferta se vuelve vertical porque los precios seguirán incrementando a medida que siga pasando el tiempo. Entonces, estos son los efectos que se analizan en la oferta agregada y en función de esto van a aparecer posturas. Eso vamos a ir también aprendiendo, vamos a ir estudiando en el transcurso de la materia. El mediano plazo, que es como un listo, se establece que la pendiente es positiva, que es lo que nosotros utilizamos en nuestros escenarios de estudio, ¿no? Nosotros no tomamos el caso extremo de la oferta horizontal ni el caso extremo de la oferta vertical. Hacemos el análisis de una pendiente positiva debido principalmente a que las empresas están dispuestas a establecer más producción o menor precio, ¿no? Todo esto es lo que involucra un análisis de la oferta agregada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿En mediano plazo la puedo explicar un poco? No, no, no entiendo muy bien. ¿En mediano plazo? En mediano plazo. Ajá. Mediano plazo. Largo plazo, ya está claro que es, ¿no? Largo plazo es que va hasta el fin de los tiempos, hasta el infinito, hasta cuando ya existe alguna cuestión que desaparezca la humanidad. A eso seguirá, eso es el largo plazo. El corto plazo es lo inmediato, lo que está ocurriendo en este momento. Ese es el corto plazo. Entonces, en el corto plazo es horizontal, los precios no varían. En este momento, ustedes ven que el gobierno dice que va a aumentar los salarios, los precios en ese momento no suben. Subirán después del siguiente mes. Entonces, eso es el corto plazo. El largo plazo ya. El mediano plazo viene a ser ya un periodo, es medio, ¿no? Puede ser, puede estar determinado por meses, puede estar determinado por un periodo fiscal, puede estar determinado por un periodo mayor o de un periodo fiscal. Y todo depende de las perspectivas que tengan los consumidores respecto a los niveles de precios. Eso depende mucho de ellos, ¿no? Porque si ustedes tienen la sensación de que el día de mañana, estamos 31 de diciembre, tienen la sensación de que el primero de enero va a subir los precios de todos los bienes, ustedes más que seguros que se avuelcan en el 31 con abastecerse de lo que más se pueda. Ustedes saben que va a subir el valor de los bienes, por ejemplo, con la gasolina. Hubo un tiempo en que el gobierno ajustaba, se ajusta desde la gasolina o de los tipos de cambio. Entonces, ¿qué decían? Ya sabían de que para el siguiente mes los precios se iban a disparar en un 10%. Entonces, toda la ciudadanía se avolcaba. Un día antes de que ocurra el incremento de los precios, todo se avolcaba a abastecerse y vaciaban los mercados. Entonces, el incremento se daba antes de lo que realmente iba a ser. Entonces, eso de ahí incluye muchísimo. Entonces, el mediano plazo es prácticamente el estado medio entre el corto y el largo plazo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No, está muy quebrado. Ya. Entonces, seguimos esta otra parte. A ver otra persona que me ayude con la lectura. A ver, Villalba, ayúdanos con la lectura. No tienes audio, Villalba. Entonces, a ver, la señorita Adriana, Adriana Vargas. A ver. Las empresas eligen el nivel de producción que les permite maximizar sus utilidades, teniendo en cuenta el precio del producto, los costos de los insumos, el acervo del capital y la tecnología de producción disponible. Las familias toman decisiones de oferta al determinar cuánto trabajo ofrecerán, basándose en el nivel de salarios reales. La curva de la oferta agregada describe la relación entre la oferta agregada y el nivel de precios dado por sus productos, usando capital y trabajo, teniendo en cuenta el nivel de tecnología. Listo, gracias, Adriana. Entonces, tenemos, continuando con lo que es la función de la oferta, que las empresas son las que eligen cuánto van a producir. Y cómo, cuánto van a producir en función de lo máximo que quieren ganar, ¿no? Muchas veces las empresas no producen su total capacidad productiva, porque dicen, no, pues yo más gano produciendo la mitad. Si produzco más, el precio se me viene para abajo. Entonces, no voy a producir tanto. Entonces, siempre, eso ustedes lo van a aprender en microeconomía, que las empresas, dependiendo de la estructura del mercado, lo van a producir cuando sea igual al ingreso marginal, o al producto marginal, o al costo marginal. Entonces, eso ustedes ya lo van a aprender, ya lo han estado aprendiendo en microeconomía. Entonces, ¿por qué las empresas tienen en cuenta el precio del producto? Los costos de insumos, cuando nos referimos al acervo de capital, es todo aquello que las empresas necesitan para poder producir. O sea, no nos tomamos en cuenta de que si produce leche a las vacas, no se refiere al número de las vacas, sino que se estaría refiriendo a la cantidad de terreno que tiene para poner a pastar a las vacas, si tiene los instrumentos para tener sanas a las vacas, si tiene, de repente, suficiente instrumentos para poder pasteurizar la leche, o sea, todo eso depende. De repente, tiene capacidad para procesar lo que producen 10 vacas. Y si ya tiene dos vacas más, va a tener la leche que producen las dos vacas adicionales, ¿qué hace con esa leche? Entonces, eso también, eso se conoce como el acervo de capital. Y la tecnología de producción disponible. Entonces, tecnología no es nada más que la forma de cómo hacen las cosas las empresas. Si una empresa tiene una tecnología un poco rezagada, no va a ser la misma producción que una empresa que tiene una tecnología un poco más justificada, un poco más optimizada. Entonces, eso también influye bastante en los niveles de producción que tienen las empresas. Las familias toman decisiones de oferta al determinar cuánto trabajo ofrecerán. Es decir, ustedes, de acuerdo a lo que realmente pueden cobrar, comprar, ustedes van a decidir los hogares cuánto van a priorizar su hogar, cuánto realmente van a comprar. Por ejemplo, una persona que gana un núcleo familiar en donde hay dos miembros que trabajan y los dos ganan el salario básico, entonces entre los dos harán 800 dólares. Entonces, con los 800 dólares, dice, bueno, nosotros con esto tenemos que pagar primero separar el agua porque el agua no puede faltar. Ahí dicen, bueno, vamos a pagar también NUS porque si NUS, ¿cómo vamos a tener los alimentos frescos? Y si hace calor, no nos podemos refrescar. Tenemos que separar para esto, tenemos que separar, qué sé yo, para poder, la comida del día, entonces, y comienzan a decidir cuánto van a poder gastar de cada elemento. Comienzan a racionalizar su consumo. Entonces, esto es lo que se conoce en las decisiones que tienen las empresas, que tienen las personas con respecto a sus niveles de salario real. O sea, lo que realmente pueden ellos comprar. Por otro lado, sabemos que las empresas cuando trabajan, tienen decisiones de, porque tienen los recursos, el capital, el acervo de capital, la tecnología, y el nivel de precios. Entonces, aquí nosotros vamos a tener unas relaciones interesantes que dicen que el capital y la tecnología en el corto plazo son fijos. ¿Sí? Miren que digo en el corto plazo, porque en el largo plazo estos tienen unas estructuras diferentes. En el corto plazo son fijos. Es decir, no importa lo que pase con los niveles productivos, estos van a mantenerse estados. En cambio, vamos a tener que para los niveles de salario, si los niveles de salario aumentan, va a haber que la cantidad ofertada va a reducir, porque un salario no se puede reducir de la noche a la mañana. Tú les vas a decir a las personas, en este momento estás ganando 400, te voy a subir 100, y después el siguiente mes sabes que la venta me va a dar y te va a tener que bajar el sueldo. Entonces dicen que estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? No puedes. Eso... ¿A qué se refiere el doble de economía? Los salarios. Esto nos indica que la función de la oferta es una función compuesta por lo que es el nivel de salarios, la cantidad de hacerlo de capital disponible y la tecnología que posees. Entonces, todos estos factores van a generar el desempeño o la forma funcional de la función de la oferta. Entonces, con esto, las empresas desearán ofrecer más producto cuando el salario real sea más bajo. Mientras mayores sean, los aceros de capital y de economía. En cambio, va a ocurrir que si los salarios son más altos, las empresas van a querer producir, van a ofertar menos productos porque dicen, no, pues yo si contrato a una persona más, no me resulta conveniente, yo solamente dedico a producir la mitad de mi capacidad para poder mantener, porque si produzco más, necesito más gente y toda mi ganancia se me va pagando salarios. Entonces dicen, no, y restringe su capacidad productiva. Entonces, eso se observa también bastante en la economía. Esto es con respecto a la oferta. ¿Sí? Entonces podemos concluir que la oferta agregada de corto plazo va a estar dada por, ahí me ayuden con la lectura, a ver, que me ayuden con la lectura. La oferta agregada de corto plazo, el capital y tecnología son fijos en el corto plazo, por lo que su atención se centra en el nivel de producción a realizar. Keynes sostiene que la pendiente es positiva, que esta relación se cumple siempre que el salario nominal esté fijo, debido a que un nivel más alto del precio se traduce en un nivel más bajo del salario, postura contraria de los economistas clásicos. Correcto, entonces aquí ya nosotros vamos a ver que en función de esto van a haber dos posturas que se van a enmarcar, dos posturas totalmente diferentes que se van a ver confrontadas en este caso. Esto se supone un salario nominal rígido e inflexible cuando nosotros estamos hablando en el corto plazo. Y aquí tenemos o representamos la función de la oferta agregada. Aquí tenemos la estructura esto es al mediano plazo para Keynes tanto en el corto plazo y en el largo plazo se va a mantener esta estructura. Vamos a ver que para la visión clásica dice no va a mantenerse de esta manera porque las personas van a ajustar automáticamente sus salarios a niveles reales y los precios se van a incrementar. ¿Sí? Entonces la conclusión de la oferta agregada a largo plazo es que la curva de la oferta agregada va a ser vertical. Aquí tenemos un ejemplo de lo que está ocurriendo. Esta es la demanda agregada. Hay un efecto que hace que los precios se incrementen entonces la demanda agregada la oferta agregada se va a ajustar directamente a los precios reales. Eso es lo que plantean los economistas clásicos y se va a ajustar. ¿Esa es la oferta agregada? La oferta agregada. Aquí vemos que crece. Es lo que plantean los economistas clásicos. Entonces aquí tenemos el efecto de una subida del nivel esperado de precios de la función de la oferta agregada. ¿Sí? Bueno normalmente este es el equilibrio que se va a dar entre la oferta agregada y la demanda agregada. Ya ustedes van a ir estudiando el próximo semestre cuáles son las incidencias que maneja en este caso la teoría keynesiana que ustedes van a estudiar en el segundo en el siguiente semestre. En el semestre que les corresponde. Aquí vemos los enfoques de las gráficas del modelo keynesiano que está a la derecha y del modelo clásico. El modelo keynesiano que indica que la función de la demanda de la función de la oferta es dependiente creciente en cambio los economistas clásicos sostienen que es dependiente infinito. Los precios van a seguir a largo plazo siempre seguirán subiendo. No hay un límite. En cambio para los economistas keynesianos dicen no esto es un efecto gradual. A términos reales no se va a términos nominales pero no se ve afectado se ve afectado a términos reales. Y aquí vemos simplemente una comparación conjunta y bueno esto es lo que ustedes el modelo keynesiano más expansión de la demanda esto ya es lo que ustedes conocen o van a conocer como el modelo de las curvas ISLE. ¿Sí? Nos vamos a quedar hasta aquí el día de mañana veremos las siguientes partes si tienen alguna pregunta si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto entonces y al día de mañana continuamos y la lección quedaría para el día viernes recuerden que el día de mañana tenemos sesión normal ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Y entonces nos vamos a quedar hasta aquí nos vemos el día de mañana tengan todos buen día Ok pasemos bien hasta luego